Buenos días, mi nombre es Manelera Armández. Vamos a realizar con materiales de provecho un traje de negro primero, de la forma más sencilla, con materiales que tenemos en nuestro lado o que podemos reutilizar. Por ejemplo, la franela de uno de nuestros niños, un cartón, pintura al frío, pinceles, tijeras y tela de alguna franela que tenga un vistazo, puede ser en color rojo. También utilizamos cartón pintado de color negro para esta parte del diseño. Ok, vamos al proceso con una franelita que al niño le sirva, vamos a utilizarla como modelo para trazar nuestro patrón. Trazamos el frente y trazamos la espalda de forma independiente. Luego vamos a trazar la parte del cuello, para que el niño no quede con el cuello demasiado alto. Dibujamos una especie de cuadrado acá. ¿Qué hacemos luego? Recortamos lo que es el frente, ¿verdad? Recortamos lo que es el frente, añadimos unos puntos más o menos distantes, entre punto a punto de 7 centímetros. ¿Para qué va a ser eso? Para abrir unos agujeritos puntos, por los cuales vamos a pasar esta cinta para unir el frente y la espalda. Recuerden que la parte de atrás es más alto la parte del cuello. Igualmente sin las bandas, porque solamente vamos a utilizar lo que es la pechera. Lo que es el frente y la espalda. En el frente, que sería esta forma que digo acá, para que el cuello pueda encajar. Ya tenemos nuestro círculo, donde vamos a abrirlo. Una vez que hayamos perforado cada parte delantera y la trasera, procedemos a lo que es la parte de pintura. Lo que vamos a hacer con pintura de frío, color rojo, color negro. Colocamos estos pequeños sellos para darle como más vistosidad. Podemos también utilizar cinta amarilla si tenemos en casa, o si no, también podemos utilizar pintura de frío amarilla. Además de eso, también podríamos complementar el traje del niño con unas colinas, que es un cartón que vamos a dominar. También le vamos a abrir unos agujeros. La amarramos en la parte de atrás y esto iría en la parte de lo que es el pantalón sobre el zapato. ¡Suscríbete al canal!